Música Música Y se denle al aire, las gemelas del periodismo, estamos en la presentación del disco de Eduardito Buendía. ¿Se acuerdan? Nuestra inauguración estuvo muy bien amenizada con nuestro charro favorito el día de hoy. Él está haciendo su presentación y acá están los discos, acá está la música, pero vamos a ver un poquito de lo que él ahora está mostrando a todo su público con esta presentación en el Ministerio de Cultura. ¡Vamos a ver todos! ¡Y va, va, va! ¡Vamos, Javi! La invitación hasta el canal. Gracias, Eduarrito, para poder estar presentes en esta, tu presentación en el Ministerio de Cultura. Sí, muchas gracias. Gracias por asistir, que es lo más importante que, bueno, lo que yo prefiero, ¿no? Su asistencia y siempre con ese cariño tan grande, dedicándoles, ¿no? De este, este nuevo, nueva, esta nueva producción, este primer disco, a todos mis amigos de Huancayo, a todos mis amigos que gusten el trabajo, siempre con el respaldo de las personas que año tras año me contratan para cantar en sus cumpleaños, en sus fiestas, aniversarios y en sus eventos. Bien, acá todos han estado muy contentos del estar presenciando un escalón más del éxito que estás logrando con abrazar la música mexicana. Sí, realmente es una música que yo digo que a veces no conocen todos, la han escuchado, sí, pero creo que este es un gran paso para que más personas conozcan esta música y también me conozcan a mí, ¿no? Y realizar un sueño que realmente es un sueño de toda, pero de toda mi vida. Pero acá, todo el público que está acá, tiene que decir, pues, que están o no locos de amor, sí o no. Sí. Y yo estamos locos de amor. Locos de amor. Y yo estamos locos de amor. Locos de amor. Bravo, bravo, bravo ustedes, porque están, ¿no? En el momento más especial para ti, en el momento indicado, los amigos siempre están, y los fans sobre todo, y también el amor por acá está, ¿eh? Ahí está el amor, acompañándonos, ¿puede venir también el amor por acá? Claro, puede, por acá. La felicidad es completa. La música, locos de amor. Agradecerle, de repente, la bienvenida a todos ustedes, el haber compartido este momento muy especial, felicitarle a Eduardo, porque desde que lo he conocido, siempre él lucha por sus sueños, lucha por sus metas, y poco a poco, de la mejor manera, siempre lo ha estado consiguiendo. Y felicitarle también a todo el grupo de mariachi, porque sin ellos, este trabajo no sería igual, no sería el mismo, no sería nada. Muchas gracias, chicos, muchas gracias, Eduardo, y por regalarle esta alegría, este cariño a toda la familia huancaina, y siempre para adelante, y conservando siempre la humildad. Hoy no estamos locos de amor, locos de amor, locos de amor, ¡la suerte! Hoy no estamos locos de amor, locos de amor, ¡la suerte! Entre nos, ¿cuándo estuvieron, así, hubo el chispazo de locos de amor? Un año y ocho meses, y ocho meses, sí. Conquistó tu corazón, ¿qué? Pues, hay locos de amor. Sí, con locos de amor, que gracias a él, y gracias a los chicos, este, aprendí a escuchar esta música, y es algo que la familia también, este, va compartiendo, y va divirtiéndose, porque eso es el mariachi, ¿no? Es festejo, es fiesta y alegría. Y acá, Eduardo, va a ser un gran estandarte para todos los que también vienen y pueden seguir tus pasos también. Claro, esto es un gran impulso realmente para el folclore mexicano aquí en Huancayo, va a haber, yo sé que detrás de mí se van a arrastrar muchos más, muchos más artistas, muchos más grupos que van a querer hacer esto, ¿no? Creo que es el sueño de todo artista, hacer su disco, hacer sus conciertos, tener buenas presentaciones, y tener lo más importante que es el respeto y el cariño de la gente. Yo, la verdad, no, 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 no conozco que se haya presentado un disco anteriormente de esta forma aquí, en el Ministerio de Cultura, estamos avanzando poco a poco, ya se hizo el concierto del breve lanzamiento del disco, que fue un hielo total en el auditorio de la Municipalidad de Huancayo, y eso hace ver que se cuenta con el respaldo de todas las personas que gustan de nuestro género y gustan de nuestra presentación. Y sí, los saludos a los Chobis, Chobis, ahí está, ¿cómo están los chicos acá? Acompáñanos, es un equipo, es una familia que ya sale en adelante con esta nueva producción, y que ahora nosotros también estamos festejando el que ustedes estén logrando obtener estos éxitos. ¿Y dónde pueden adquirirlo? Pueden adquirirlo en Girón Simón Bolívar 166, que es el Maniciano de la Florida del Tambo, o si no, llamarme también al 964-4381-79, les repito, 964-4381-79, y decirme, me llaman, Eduardo, quiero un disco o dos discos, y yo, encantado, se los voy a llevar hasta donde ustedes me digan, o si no, también en cooperativa Shefa, ahí también encuentran los discos. Felicitaciones, nosotros felices de poder estar junto a Eduardito Buendía en esta su presentación Locos de Amor, así que empiecen a escucharla, empiecen a escucharla y sobre todo a enamorarse. Felicitaciones, nosotros felices de poder estar junto a Eduardito Buendía en esta su presentación. Felicitaciones, nosotros felices de poder estar junto a Eduardito Buendía en esta su presentación.